Hasta el momento hemos visto cómo podemos nosotros trabajar con archivos, transformarlos a PDF, combinarlos y podemos hacer muchas cosas más de hecho pero de todo lo que aprendamos a hacer suele haber el problema de que muchas veces uno nos olvidamos de cómo se hace algo u otro si es que nosotros hemos hecho un código más o menos complejo y no sabemos dónde guardarlo a veces es un poco tedioso el estar buscándolo por ejemplo, imaginemos que tenemos nuestra función sobre cómo convertir primero todos los archivos de PowerPoint de forma recursiva dentro de varias carpetas y luego transformarlos a PDF y combinarlos en un solo PDF así que esa función la tenemos en algún lado a lo mejor esa función nos alivia mucho tiempo pero es un poco tedioso encontrar a veces se nos puede perder el archivo o cualquier cosa entonces para esto una forma en la cual podemos automatizarlo aún más este proceso sería mediante la creación de un paquete y en realidad este es un tema que puede llegar a ser bastante complejo digamos si es que queremos hacer un paquete para compartir con otras personas pero si es que es solo para nosotros en realidad no tenemos por qué simplemente digamos hacerlo completamente bien así que quizá en el futuro realice algún video sobre cómo realizar digamos completamente bien un paquete igual hay varios recursos que pueden consultar pero en este caso simplemente será para nuestro uso personal y es lo que vamos a hacer ahora entonces lo primero que tenemos que hacer es organizarnos y en realidad la forma en la que pueden entender a un paquete digamos de primera mano es que simplemente es una forma de organizar archivos y los archivos van a girar en torno a archivos de R en torno a funciones básicamente no necesariamente pero es así como lo vamos a conceptualizar para los motivos de este video y para esto vamos a todos los videos anteriores vamos a transformarlo a funciones directamente el primero ya lo habíamos hecho que está como función entonces vamos a dejarlo ahí esto no es una función entonces tenemos que sacarlo pero si es que queremos retener esta funcionalidad podríamos crear una función accesoria podría ser o podríamos o podríamos incluso ponerlo dentro o sea hacer el loop dentro el file input podríamos hacer for file in file input y todo esto si podríamos hacer esto entonces fire input si si podríamos entonces ya entonces ahora retenemos esa función por ejemplo de que puede trabajar simplemente con uno o también si es que colocamos más de un file input también puede realizar un loop y hacerlo en cada uno de los elementos de file input podemos comprobar si sirve el file tenemos que convertir uno vamos a convertir este de diapositivas diapositivas vamos a convertir diapositivas y el vir output va a ser el que nos encontramos vamos a ver solo es para ver si funciona y diapositivas y vemos que si si funciona entonces ya tenemos esta función simplemente lo que estoy demostrando es que tenemos que más o menos nosotros pensar de que de retener la funcionalidad que ya tenemos en forma de funciones si es posible pocas funciones o las necesarias por ejemplo eso de los loops a veces ni siquiera es necesario que lo hayamos incluido porque en realidad poder hacer un loop en base a la función que ya hemos creado no es tan difícil entonces simplemente tenemos que retener solo es por poner un ejemplo ustedes son completamente libres de encontrar la manera que prefieran por ejemplo si es que este esta es una función que que viene de otro paquete entonces si es que ustedes quieren condensarla hay varias maneras pero bueno la manera en la que pueden hacerlo es crear su propia función con el mismo nombre por ejemplo entonces para esto pueden usar pueden poner el mismo nombre pdf combine y van a crear una función de la función esto es importante hay otras formas pero esta es la forma más más conveniente entonces simplemente colocan esto pdf combine si quieren retener todos los argumentos pueden colocar estos tres puntos y simplemente lo que están haciendo lo que están haciendo aquí es pasar todos los argumentos a esta función entonces sería exactamente igual en este caso voy a ser más específico en realidad como vimos solo estamos usando dos como vimos en el video solo estamos usando dos de las tres argumentos que tienen o sea combine tiene input output o password pero solo usamos input y output entonces en este caso lo voy a restringir a solo input y output y vamos a poner input output input igual input output igual output solo es para mostrar que estamos pasando input a output si es que es por el orden en realidad pueden ponerlo solo así pero bueno para ser más específico voy a ponerlo así y en esto no necesitamos retener esta funcionalidad así que esta va a ser nuestra segunda función tenemos una dos y y y esta última que es para mover archivos a la raíz entonces esta digamos que también queremos entonces va a ser move to root por ejemplo puede ser nuestra función y esta necesitamos un argumento que son los acá por ejemplo nosotros podemos decidir si es que como argumento queremos que sea la carpeta que vamos a examinar por archivos dentro o si es que son los archivos individuales en este caso vamos a hacer los archivos individuales entonces vamos a poner files simplemente o la carpeta ya vamos a poner files y vamos a poner output o directorio o sea la carpeta en la cual vamos a trabajar y acá vamos a poner esto van a ser los nombres de los archivos si acá vamos a poner bueno acá si tenemos que indicar de donde en realidad old va a ser los files si no esto no files van a ser lo que vendría a ser old y lo que vamos a extraer es sus nuevos nombres sus nuevos nombres van a ser vamos a poner new names van a ser esto el nombre base de los archivos y vamos a poner rename y vamos a transformar los nombres anteriores que era files a los nombres nuevos que va a ser new names y new names va a estar dentro del directorio por ejemplo entonces lo que podemos hacer es estos new names va a ser esta función es para construir para construir paths o sea la ubicación new names no del directorio bueno este file path simplemente es por ejemplo file path tenemos la carpeta hola el archivo no sé juegos punto .exe lo que hace es simplemente construir los junta y los construye en un path o sea en una ubicación y lo que estamos haciendo aquí estamos aquí perdón estamos estamos indicando que queremos guardar nuestros nombres nuevos dentro de la carpeta que indiquemos entonces ya tenemos esta función y bueno esto no importa los detalles solo importa que todo lo que tengamos lo transformamos a funciones esa es la idea una vez que tengamos todo en funciones tenemos que guardarlos entonces acá ahora vamos a borrar todos estos archivos que no los necesitamos todo esto y lo que necesitamos es una carpeta una carpeta que se llame R tiene que tener ese nombre si o si se llama R en mayúscula y vamos a colocar todo ahí entonces vamos a colocar con el mismo nombre que está file to aquí es to guardado 1 vamos a guardar este otro move root y ya tenemos otro y por último este vamos a poner pdf combine listo entonces cuando ya tienen las funciones en sus respectivas archivos guardados en la carpeta R mayúscula como está y ya tienen los archivos ahí todas las funciones entonces ya pueden simplemente colocar la información adicional del paquete esa no es la manera tradicional de hacerlo pero es fácil de entender y para usar un paquete en realidad necesitan una una función de del del paquete usedthis que es este de aquí usedthis que lo pueden descargar desde aquí simplemente install package y pone usedthis y lo instalan y ya pueden tener acceso a eso también les recomiendo que instalen el paquete devtools así como como está devtools que también puede también puede es utilidad al momento de crear paquetes en general así que descarguen los dos de preferencia y una vez que ya ya tengan eso entonces pueden crearlo entonces para crearlo vamos a usar the usedthis de este paquete vamos a usar la función crear package y necesitamos indicar la ubicación del paquete que vamos a crear para esto vamos a ir al lugar a este aquí es donde vamos a crear el paquete en nuestro mismo proyecto vamos a copiar esto y vamos a pegar recordemos que en R los backslash representan algo especial entonces si lo dejan ahí no va a funcionar pueden hacer o agregan otro backslash o pueden simplemente poner un R detrás y rodear esto de paréntesis que es lo que voy a hacer ahora y vamos a darle a crear entonces dice que si nos pregunta si es que deseemos sobreescribir nuestro proyecto le voy a dar a que si y nos va a abrir otro vamos a cerrar este y vamos a abrir este entonces como vemos nos ha creado otros archivos adicionales entre ellos están gitignorm buildignorm una descripción namespace no tenemos que preocuparnos por eso en realidad eso es más o menos automático y ahora podemos revisar nuestros archivos que están bastante bien normal y listos para poder usarlos nuestro siguiente paso en realidad ya sería simplemente instalarlos instalarlo junto con los demás paquetes o lo que podemos hacer es es documentarlo que en realidad creo que es lo más adecuado para hacer esto en RStudio que es donde estamos pueden ir a a código y está en acá insertar R Oxygen Skeleton y les va a crear esta parte de aquí que es para que ustedes agreguen la descripción de su de su función les recomiendo que hagan esto para que por ejemplo es lo que normalmente muestran por ejemplo cuando piden ayuda de una función por ejemplo help de la función suma o también pueden usar la signo de interrogación suma y les va a abrir en RStudio esta esta como página de ayuda que en el cual les describe los ejemplos todo esto entonces esta página de ayuda se genera a partir de estos comentarios en R Oxygen y acá le pueden poner un título simplemente o sea no tienen por qué ser muy extensos como es para ustedes mismos no necesitan explicarlo tan profundamente pero yo considero que si es importante que lo expliquen al menos pueden colocar aquí lo que hacen ¿no? función función ya pueden poner algo así un título acá generalmente va una descripción de lo que tiene que ir en este caso esta función tenemos que poner path to one or more files that will be transformed por ejemplo acá simplemente informan también de este acá lo que va es path of directory pdf generated listo acá lo que retorna o sea lo que en este caso no es necesario porque no estamos retornando nada solo estamos transformando este lo dejan como está export no necesitan preocuparse de qué significa pero tienen que dejar eso en export y esto es para poner ejemplos en este caso no voy a poner ningún ejemplo lo voy a dejar sin ejemplos si quieren poner un ejemplo bueno por poner vamos a poner un ejemplo entonces file to pdf aunque sin ejemplos el problema es que los ejemplos cuando generan el paquete o cuando quieren revisarlo se corren entonces si es que no funciona su ejemplo va a ser rechazado entonces en este caso como estamos trabajando con archivos probablemente no funcione o sea tendrían que agregar un argumento que se llama don't run pero no necesitan saber eso para algo personal así que pueden dejarlo así como está y ya borrar entonces lo mismo pueden hacer con los demás archivos ahora no lo voy a hacer pero también también puedo bueno el atajo es ctrl shift alt r y se genera esto y también van documentando todo después del título también pueden comentar aquí más cosas hacer una descripción en el párrafo siguiente que es lo que generalmente deseas en este caso lo voy a dejar tal y como está y voy a dejar esto también tal y como está y y listo vamos a a generarlo entonces cuando una vez que tengan todo esto pueden darle a la función de devtools me parece que esta sí es de devtools de document sí de documentar le dan a a correr y simplemente va a cargar toda esta documentación que han realizado espero esto está mal export sí voy a correr otra vez bien y también pueden usar la función también de devtools cargar todo load all para cargar las funciones si quieren probarlas una vez que ya tengan todo listo y sientan que ya pueden usarlo simplemente usar la función de devtools también que se llama install que lo que hace es va a instalar todo este paquete en su computadora entonces vamos a hacerlo ahora para mostrarles y lo que va a hacer simplemente es va a instalarlo entonces ahora que lo hemos instalado nosotros podemos usarlo imaginemos que cerremos esto vamos a cerrar esto vamos a abrir otro entonces me imagino que quieren hacer una transformación estén en una carpeta y rápidamente quieren tener acceso a sus funciones quieren transformar un archivo a pp rápido entonces lo que pueden hacer es donde estén simplemente abre RStudio R y pueden cargar su paquete en este caso se llamaba school y ya tienen acceso a todas las funciones o pueden poner school dos puntos y también tienen acceso a todas las funciones en este caso por ejemplo teníamos a file pdf ah olvido mencionar en este caso solo tenemos acceso a una lo cual quiere decir nada si olvido mencionarlo que si es importante que pongan export al menos este export indica cuáles quieren que sean visualizables entonces tienen que colocar esto export aquí y también pdf combine aquí entonces para no estar haciendo esto mejor documentan todo todo apenas lo crean lo documentan ponen que es lo que hace que es lo que porque igual ustedes se van a olvidar si es que no lo usan se van a olvidar de que es lo que lo que hace sus funciones entonces lo documentan apenas crean documentan en este caso lo voy a dejar así vamos a poner devtools documentar vamos a poner x a esto lo mismo si estaban en otro lado pueden poner cargar el paquete o pueden o pueden poner su nombre school los puntos y tener acceso a las funciones que tenían donde si querían acá ya ponen el archivo que quieren transformar la carpeta en la cual quieren guardarlo y ya está entonces eso sería como pueden ya automatizar todo lo que ustedes hagan y en realidad es un gran paso si es que ya llegan hasta aquí las cosas que hayan aprendido las cosas que ya hayan automatizado en R pues van a tenerlas de muy fácil acceso y si es que después por alguna razón no sé no quieren tener su paquete también pueden eliminarlo no hay problema creo que es con remove package y también ponen school y listo eso sería por este video también si es que encuentro más funciones que puedan ser útiles para automatizar algunas cosas en R también iré subiendo videos en esta sección del canal así que espero les haya servido un saludo